¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes dieron de alguna manera su respaldo a Juntos por el Perú ¿Pero qué van a hacer en esta elección? Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori la lógica, digamos, desde el punto de vista ideológico sería que voten por Pedro Castillo ¿Ustedes lo van a hacer? Sí, mira, hay una un análisis compartido por casi todos los politólogos y comentaristas sobre el escenario político en el sentido siguiente quien representaba una propuesta real de cambio y peligrosa para quienes manejan el país los poderes fácticos era Verónica Mendoza quien estaba representando esta posibilidad indudablemente era ella no era una candidata conveniente para los poderosos y trabajaron definitivamente una alternativa distinta hoy estamos ante ese escenario creado y lo cierto es que nosotros consideramos que en este escenario particular usted siempre tiene que ratificarse en una lucha que siempre ha desarrollado y que tú la conoces y la has valorado es la lucha contra el neoliberalismo su desenmascaramiento y denuncia y la lucha contra el extremismo y en ese sentido la decisión que adopte el magisterio en relación a quien respaldar en esta segunda etapa va a ser una decisión que responde a la cultura sindical del SUTEP esto es una reunión un evento orgánico donde decidamos nosotros cuál será la opción que el magisterio en pleno respaldará yo quiero denunciar una situación es cierto que hay magisterio que ha respaldado al señor Pedro Castillo candidato a la presidencia pero yo escucho de manera constante que el magisterio ha respaldado de manera absoluta y unánime a la propuesta que ha alcanzado en primer lugar y eso no es real tú acabas de señalar datos estadísticos y los datos estadísticos siempre corroboran las afirmaciones como cuál ha sido el resultado en Lima cuál ha sido el resultado en Piura La Libertad Lambayeque Loreto por citar algunos lugares y eso te va a acreditar que el porcentaje no ni siquiera la mitad ni siquiera el 30% no ha sido magisterio y si uno tiene en cuenta más la gente que no ha ido a votar lo que yo te estoy diciendo es cierto entonces aquí sigue siendo el magisterio un caudal importante que hay que comprender y por el contrario el señor Castillo con la bancada que tiene hoy tiene serios compromisos y retos es más desafíos que cumplir ha dicho que va a otorgar el 10% del PBI para educación que va a nombrar de manera automática al magisterio que va a asegurar que la legislación que les sirva a los trabajadores y que como no tenemos cuestionado la va a derogar y por citar solo los botones de muestra derecho a los trabajadores en general no solo magisterios entonces esa bancada de 30 congresistas o más ya tiene un desafío y reto que cumplir y que debe concretarse el 30 de noviembre en que se apruebe el presupuesto general de la república porque si nosotros encontramos en ese presupuesto que no hay 10% del PBI que no se ha aumentado una UIT al magisterio que no se ha nombrado de manera automática entonces diremos que estamos ante más de lo mismo y ahí se demostrará que ellos que tú y yo sabemos que es correcto la práctica como criterio de verdad ahora sin embargo antes de que todo eso ocurra lo que tiene que decir el país es quién va a ser el el presidente o la presidenta de la república y eso va a suceder el 6 de junio en la segunda vuelta y yo por eso insisto en la pregunta o sea puestos en esta eventualidad ustedes por ejemplo se sentarían a dialogar con Pedro Castillo en otra condición ya no es ya no es un líder de la huelga magisterial que está disputando con ustedes sino es un candidato a la presidencia hablando con un sindicato exacto tú has escrito el panorama correctamente hoy es un candidato a la presidencia y para usted siempre ha estado como una cuestión superior el interés del magisterio y el interés preocupación del magisterio está en que sus expectativas sean atendidas hoy hay un pueblo hay un porcentaje definido o que se va definiendo que ha apostado por el cambio Nicolás hoy ese pueblo ignorado desatendido durante 200 años de república ha dicho no más esta situación no va más queremos cambio real y quien ha sido y hay que reconocer lo más enfático en señalar temas centrales por ejemplo cambio de constitución el cambio de modelo el resarcimiento de derechos de los trabajadores que durante el neoliberalismo han sido postergados y desatendidos quien ha manejado mejor esta situación y ha cubierto el vacío dejado por la izquierda es como se llama el señor y hoy están los resultados y nosotros repito como sindicato tenemos un interior superior el derecho el resarcimiento la atención y la mirada a la educación como prioridad y en ese sentido estamos llanos a sentarnos a la mesa y viendo ese interés superior encaminar todo aquello que sea posible para asegurar la atención y la mirada de preocupación por la educación el resarcimiento de derechos laborales un Perú nuevo dentro de un mundo nuevo ese ha sido siempre el esquema de su TED y hoy en la responsabilidad que tenemos pero digamos Lucio mi productora me dice al oído pero que que defina una posición es bien brava mi productora la señora Madarilla es decir eso quiere decir que pese a las diferencias que ustedes han tenido con Pedro Castillo en el tema del manejo de la conducción del gremio magisterial ustedes no cierran la posibilidad de votar por Pedro Castillo en la segunda vuelta nosotros somos enfáticos Nicolás nosotros estamos llanos a conversar con quien tenga por delante los intereses del magisterio y sobre todo cumpla con los compromisos a los cuales se somete segundo hay una cultura sindical que nosotros siempre le hemos tenido en cuenta aquí no hay la posición del secretario general que decide por lo demás no aquí hay una situación de reunión de evento orgánico nacional en donde los delegados del país decidamos una posición y los delegados del país impulsemos esa decisión y parto por señalar que en el Perú es fundamental cambio es fundamental no más continuismo neoliberal es necesidad un cambio patriótico bueno bueno pero eso por un tema de lenguaje lo que te lleva es a Pedro Castillo no a Keiko Fujimori Keiko Fujimori no tiene precisamente ese discurso ahora usted usted es Lucio en algún momento conversamos ustedes tuvieron sobre este tema ustedes tuvieron una desconexión cuando ocurrió la huelga magisterial con sus propias bases ustedes ustedes no supieron creo yo medir lo que estaba pasando en el magisterio y el hartazgo del magisterio con la situación que se está viviendo no sólo en relación a sus honorarios a los sueldos de los maestros sino a las condiciones de trabajo y de vida en general de los maestros y esto no debió provocar un cambio en el tema de la representación es decir ¿por qué no incorporar al profesor Pedro Castillo por ejemplo o al profesor Tello que fue un dirigente muy importante acá en la huelga en Lima sobre todo en el cono norte ¿por qué no incorporar a estos dirigentes como otros a nivel nacional a una nueva dirigencia del SUTE más abierta que incluyera todos los sectores que tuvieran algún nivel de representación magisterial? Mira Nicolás uno que el 2017 se desarrolló un evento sindical es cierto y nosotros una entrevista contigo hemos sostenido que autocríticamente teníamos que asumir responsabilidades una que era de comunicación fundamental de comunicación con la BAT una segunda de no haber manejado correctamente el Frente Único y desde el año 2017 para adelante hemos desarrollado una campaña muy fuerte de rectificación y un retomar incesante constante intenso de comunicación con la BAT hoy no en vano se da esta entrevista contigo porque hay un nivel de reconocimiento y de posicionamiento de un sindicato histórico y glorioso que es el SUTE y nosotros hemos dicho lo siguiente el SUTE es una institución en la cual la diferencia en el cual la discrepancia es natural pero tiene que quedarse dentro de la casa y nosotros en tu programa hemos llamado a la unidad hemos llamado a la presencia hemos llamado a la participación y tal vez y tal vez Lucio el actor ha sido constitución de otras organizaciones entonces ahí el tema claro Lucio y yo creo que ahí es decir no sé yo creo que lo ideal hubiera sido un encuentro en ese momento ¿no es cierto? o luego de la huelga porque yo considero y se lo he dicho en algún momento a Pedro Castillo que los maestros valoran muchísimo lo que es el SUTEP que es una en un país donde donde nada perdura que es una institución que tiene décadas defendiendo los intereses de los maestros y por eso para los maestros es tan importante que su sindicato permanezca no se fraccione ¿no? y siga siendo uno y yo creo que ahí hubo un error del sector encabezado dentro del magisterio por el profesor Pedro Castillo con respecto a este tema en el terreno estrictamente sindical ahora lo que lo que sí es cierto también es que el profesor Pedro Castillo lo que quiso hacer es dar el mensaje de de que si no podemos lograr que los políticos cambien las cosas cambiemoslas nosotros mismos entrando directamente en política y tal vez ese mensaje ustedes no lo recibieron adecuadamente es decir porque para los maestros yo creo que no solamente ha habido maestros que han votado masivamente por Pedro Castillo aunque es cierto que no solo por él sino lo que más me ha llamado la atención exitosa es el compromiso de maestros en la campaña hay maestros que han estado haciendo campaña por Pedro Castillo y que se han convertido en 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 digamos influencers en términos sociales ahora que está tan de moda la palabra influencer ¿no? sin redes sociales hablándole cara a cara a la gente por eso para algunos ha resultado tan sorprendente el resultado del profesor Pedro Castillo pero yo creo que parte del éxito de su campaña tiene que ver con el compromiso de los maestros con ella mira Nicolás el SUTEP ha tenido acuerdos reiterados uno el desenmascarar y denunciar el modelo neoliberal como responsable y causante de la situación que se encuentra el Perú en términos salud educación seguridad y previsión social es el lenguaje de la población y he sostenido yo acá de que ha habido más énfasis justamente y más constancia en esa exigencia y esto ha sido recogido por la población y esto se ha manifestado en la elección entonces lo que ahora corresponde es llevar adelante ese clamor nacional en el cual está involucrado el magisterio ha habido magisterio que ha respaldado al señor Pedro Castillo es cierto es innegable pero el soporte para el análisis de muchos opinólogos es el magisterio de manera absoluta y mayoritaria ha estado en ese sentido y al margen de las palabras nuestras ahí están los datos ahí te he descrito lugares en los cuales ha habido una votación ajena a esa afirmación y por tanto lo que debe primar en estos días es la objetividad y lo que debe primar en los candidatos es la voluntad de sumar y sumar significa dialogar dialogar de manera sincera y sentida y sobre todo cumplir con los compromisos que se han asumido durante la campaña electoral por eso te decía que hay una bancada que ahora está más comprometida que nadie a lograr todo aquello que ha prometido el candidato y el partido ese 10% para nosotros es clave porque significa la atención a los problemas de la educación y la superación de los problemas que en educación inegablemente existen mira 200 años de república y la educación y otros sectores claves absolutamente postergados ha llegado la hora del cambio y ha llegado la hora de fundarla de fundar la república la república estamos absolutamente de acuerdo Nicolás